El trópico en un operativo halló y destruyó 25 fábricas de droga en Bulobulo. La madrugada de esta jornada, efectivos de Humopar realizaron un operativo después de una incursión en vehículos y varias horas de caminata lograron encontrar 25 fábricas de elaboración de droga. Los mismos contaban con percursores, droga líquida, químicos y se encontraban en medio del monte escondidos, hábilmente camuflados. Se buscó en varias sectas hasta lograr encontrar las fábricas de gran tamaño. Unitel acompañó el operativo. Y sobre el tema, las 25 fábricas de droga que fueron encontradas en Bulobulo fueron incineradas por efectivos de Humopar. Todos los enseres y químicos fueron reunidos y se procedió a prender fuego en el lugar. El operativo de la policía continúa con resultados positivos en contra de la fabricación de droga según la norma legal. Las fábricas se encontraban en una distancia cercana. Con la labor de conocimiento del personal de Humopar se logró encontrar estas 25 fábricas en Cochamba.